Ella es Elsa Collado, una anciana que vive hace más de 60 años en el cruce del Girón Cusco con Cangallo y que ahora vive los momentos más duros de su vida, pues en febrero de este año parte del techo de su vivienda construida con quincha y adobe se desplomó trayéndose abajo paredes. A los pocos días del hecho le llegó una notificación de la Municipalidad de Lima en el que se le acusa de demoler su vivienda sin el permiso correspondiente, lo que le costaría una penalidad de más de medio millón de soles. Se cae y lo primero que yo atino es a limpiar porque como usted ve esta calle es bastante transitada, tengo maternidad que está enfrente. Le llega primero el documento en febrero, que tiene que pagar usted la suma de cuánto? De 276 mil soles. Si bien en el primer documento que se recibe se estipula 276 mil soles de multa, luego la Municipalidad se rectifica, pues en el mismo escrito se indica que es dos UIT por cada metro cuadrado. Sacado el cálculo, la multa se elevó a 552 mil soles. Se vuelven a pronunciar porque la ordenanza municipal, bueno es la explicación que me dan que dice que la ordenanza municipal dice dos unidades impositivas tributarias por metro cuadrado. Entonces de acuerdo al cálculo que ellos han hecho de lo que está averiado, da ese monto. Jonathan Ríos, gerente de fiscalización de la Municipalidad de Lima, aseguró que este hecho aún se encuentra en investigación y que la multa aún no ha sido impuesta. Este procedimiento obedece también a realizar una evaluación para determinar cuáles han sido las causas que originaron el derrumbe. En ese procedimiento estamos, aún no se ha emitido una multa de manera firme, todavía no ha salido el informe que de alguna manera se da a conocer cuáles han sido las causas de este derrumbe. Respecto a las cifras dadas, el gerente municipal aseguró que solo se trató de un aviso de las posibles multas, si es que se encuentra responsabilidad en los dueños del predio, en este caso los hijos de la señora Collado. En el proceso administrativo sancionador que se inicia, digamos respetando el procedimiento, parte de la notificación hay una cápita donde se le pone el monto de la multa que se le podría aplicar de comprobarse los hechos. La denunciante espera que las autoridades presten atención a su caso, pues teme que al no pagar esa fuerte cantidad de dinero, le quiten su propiedad que compró hace varios años con mucho esfuerzo. Mi mayor miedo es que toda la esperanza que yo tenía para dejarle esta casa a mis hijos, a mis dos hijos, y a las generaciones que vienen después, ya no pueda ser posible, porque es impagable. Si no tengo con qué pagar, señor, es lógico que toda multa es embargable, se judicializa, vence el tiempo, de repente ya no será para los que están en la gestión actual, pero los que vienen se llevarán el tesoro, pues es así. En los próximos días se emitirá el informe técnico para saber con claridad qué es lo que realmente causó el derrumbe. Este informe será determinante para saber si la multa de más de medio millón de soles se impone o queda anulada.